Profe, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho bien. Buenas tardes, ¿cómo andas? Muy bien, profe, muchas gracias. Un par de preguntas aprovechando el turno. La primera es, bueno, si bien vale lo mismo este partido que los demás, tres puntos, si para usted y para el grupo es especial enfrentar a la América, es un partido que se vive diferente por lo mediático que es la América a nivel nacional, y hoy más que nunca porque es el líder. Y la segunda es, si le preocupa que los rivales que le toque enfrentar están presentando nuevos casos de COVID-19. Hoy en América se anuncia que Jorge Sánchez da positivo y esto al final del día podría afectar a su plantel también. Bueno, buenas tardes. Le damos la misma importancia que tiene América que todos los rivales. Todos los rivales son importantes. Obviamente no vamos a desconecter la historia que tiene la institución, la América, y el poderío que tiene su jugador y todas esas cosas que siempre respetamos. Pero para nosotros es de mucha valía ir a jugar y tratar de ganar. Y vuelvo a insistir, tiene la misma importancia que juguemos con cualquier otro rival, sin, repito, sin desconocer lo que significa América y, como dijiste, la exposición mediática que tiene. Pero para nosotros lo tenemos que tomar de la misma manera. Hablaría muy mal de nuestro plantel o de nuestro trabajo si lo tomáramos de distintas maneras. Seguramente en el aspecto motivacional siempre es importante para los jugadores enfrentar a un equipo mediático y que a todo el mundo les presta atención. Pero vuelvo a insistir que para nosotros tiene mucha relevancia tratar de ganar como lo tienen los otros partidos. Y bueno, lo mismo que dije la otra vez después de la otra pregunta. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con esta nueva fisonomía que nos toca vivir todos los días porque tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID. No nos podemos quedar encerrados y aislados dentro de nuestra casa porque tenemos que, como ustedes tienen que trabajar, los futbolistas también y la sociedad también. Entonces tenemos que desempeñar nuestra tarea, obviamente con el cuidado que debemos tener con las recomendaciones sanitarias que todo el equipo médico del club nos está refrescando permanentemente conjuntamente con el Estado. Pero vuelvo a insistir, tenemos que seguir desempeñando nuestra tarea en esta nueva normalidad que nos toca vivir todos los días con distintos casos positivos en distintos equipos que prácticamente se dan en todo el mundo también. Así que esperemos que se encuentre la solución definitiva a corto plazo. Aparentemente hay alguna vacuna que está casi pronta y ojalá que llegue rápido para todos. ¿Tienes una segunda, Jorge? No, 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 gracias. A ver, continuamos, compite. Buenas tardes, profe Almada, ¿me escucha? Te escucho bien, ¿cómo andas? ¿Andas bien? Muy bien, saludos a todos nuestros compañeros. Profe, pues después del partido que hizo muy bien ahí ya contra Monterrey, pues se dice esta frase de que equipo que gana repite. Sabemos que usted no da esas informaciones, pero es importante darle continuidad a este cuadro, principalmente a los jóvenes, ¿no? Y una segunda pregunta, si me permite, ¿cómo siguen los gastos de los jugadores que no tuvieron participación en Monterrey? Me explico en el caso de Andrade y de Govea. Bueno, sigue complicado todavía. Esperemos poder recuperar alguno, hasta el momento no hemos recuperado ninguno. Igual vamos a hacer una evaluación ahora, cuando comencemos el entrenamiento, ahí vamos a recibir el informe médico. Inclusive estamos con algún otro elemento complicado también. Así que vamos a sufrir más complicaciones de las que veníamos sufriendo, que realmente fueron muchísimas. Pero bueno, con la confianza de siempre y confiando en los elementos y en los jugadores que tenemos. Y bueno, sí, siempre digo lo mismo, el que presta la camiseta, al que se la prestó, si se adueña, bueno, está en su derecho de quedarse con ella, sobre todo si tiene buena actuación. Así que quedamos muy conformes el otro día, en muchas circunstancias del juego, en algunas otras tenemos que mejorar. Pero en definitiva quedamos, repito, conformes con lo que fue la actuación del equipo. En muchas situaciones que nos dejaron muy satisfechas. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, Daniel. ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Excelente, aquí andamos, profe. Le iba a preguntar acerca de las bajas, pero bueno, ya hablo al respecto. Preguntarle cómo ve a la América, cómo esperarlo, de qué cuidarse de este equipo que dirige Miguel Herrera. Bueno, es un equipo muy poderoso, ¿no? Primero que nada está integrado por grandes futbolistas, que son los que tienen la verdad este juego. Después es una institución muy grande, con un gran entrenador. Cualquier situación, como siempre le digo a los futbolistas, la mejor manera de poder crear problemas es sacarle el balón. Saber administrarlo y, obviamente, utilizar los mecanismos ofensivos que debemos tener para poder hacerle daño. Y a su vez, los mecanismos defensivos, cuando no tengamos el balón, de tratar de protegernos de ese poderío que tiene, repito, en su futbolista. Así que va a ser un rival difícil, pero como también dije el partido antes con Monterrey, vamos a ir a jugar sin ningún miedo y con las ganas de traernos los tres puntos. Obviamente hay un rival enfrente que también juega. Trataremos de limitarlo. Bueno, está pasando por un buen momento, es líder, tiene una plantilla muy grande de bastos jugadores, que le da una lección muy importante. Pero nosotros seguimos confiando plenamente en nuestros futbolistas y en el trabajo, por sobre todas las cosas que hemos hecho desde que comenzamos a entrenar nuevamente. Roberto Fernández, de Grupo Radio Estero Mairán. Preguntarte sobre el tema de estas necesidades que se han venido presentando jornada tras jornada y que esta no será la excepción, por lo que ya nos estás comentando de las dudas que puede haber. Bueno, gente como Garnica, como Prieto, ¿ya estarán disponibles para tus servicios o de los que en un inicio del torneo no habían estado disponibles y ya pudieras contar con ellos? Y una segunda pregunta, ¿de acuerdo a lo visto con Julio Pulch, seguirás manteniéndolo como cobrador de penales? Bueno, sí, primero que es muy difícil que esos dos futbolistas que vos nombraste puedan estar, es muy complicado. Y bueno, algún otro también, caso Andrade que ya está descartado y bueno, caso Valda también y estamos esperando la evaluación de algún otro. Y seguramente vamos a tener alguna baja más de la que ya hemos tenido en el partido con Monterrey. Después de lo de Julio, desde que estamos nosotros creo que es el segundo penal que erra. Siempre es una cosa que entrenamos, que tratamos de darle confianza a los delanteros. Si él está en condiciones vamos a seguir confiándonos. La responsabilidad más que de él es mía porque yo se la vuelco en él y es un buen ejecutante. Pero bueno, también a veces es humano y todos podemos fallar. Por más que todos tenemos el deseo de que los haga y que seguramente son determinantes en un partido. Si él está con ganas y con disposición seguramente va a seguir remontando a los penales. Gracias, Ando. Buenas tardes, profe Armada. Buenas tardes. Gracias a todos los compañeros. Profe, coincidencia, ¿cómo lo ve esta parte de que el mismo árbitro que les pitó la jornada 1 contra unos equipos llamados grandes, o los más mediáticos, le vuelva a pitar igual otra vez en la capital contra la América? ¿Qué sentido le puede dar a esa parte de que el árbitro esa vez hubo equivocaciones y les vuelva a pitar en esta primera instancia? Y bueno, son cosas que nosotros no determinamos, pero que no nos gustan. Hemos tenido mala suerte con ese árbitro, no solo en este campeonato, sino en los anteriores. Y bueno, no puedo decir más que eso. Siempre creo en la honorabilidad de los árbitros en su rodaje, pero lamentablemente en lo que va del campeonato y actuaciones anteriores no fueron las más felices contra nosotros. Pero bueno, siempre hay equivocaciones. Esperemos que uno lo que quiere es que el arbitraje sea normal, que no incida para ninguno de los dos lados y que gane el mejor. Es lo único que queremos, pero no hemos tenido esa suerte hasta el momento. Y esperemos que la podamos tener el domingo. Es un árbitro muy capacitado, de los mejores del medio. Esperemos que pase desapercibido. Entonces creo que el que se va a beneficiar es del espectáculo. Profe, buenas tardes. ¿Me escuchan o no? Le escucho, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Aren Cobián de Fante B Deportes. Una pregunta. Ya nos mencionó lo del árbitro, ya nos mencionó también el cómo se va a preparar por este encuentro. Otro factor que le puede ayudar a Santos es que el actor en la primera jornada fue el clima. La idea no le anima mucho a Santos. Y se dice, ¿cuál era una posibilidad de lluvia? ¿Santo está preparado para enfrentar esto? Y otra pregunta. Habla con sus jugadores, en este caso, Hugo Rodríguez, en función de la defensa. Porque sí, en esta parte, yo sí, en parte, Santos está parqueando bastante. Y en la actitud, más que nada, ¿ha hablado con ellos para que tomen otra actitud al respecto? Entendí la primera parte, la segunda se me cortó muchísimo, no lo entendí. Pero la primera fue del clima, la del clima, ¿no? Ajá, la del clima. En la segunda, pues, en la segunda, hablo de la parte de Tensla, en la parte de Hugo Rodríguez, que ha tenido bastantes errores, bueno, en la parte de la defensa. Sí, ha hablado con sus jugadores, porque sí ha sido un factor importante y, pues, ha tenido algunas expulsiones también. Bueno, el clima, sea cual sea el clima, tenemos que adaptarnos, ¿no? Obviamente uno quiere que sea normal y que no, por ejemplo, no caiga el aguacero que cayó con Cruz Azul mucho tiempo antes del partido y durante el partido. Este, es para los dos y no tenemos ningún tipo de excusa, por más que se nos puede dificultar a nosotros, pero ojalá que sea normal. Y después, bueno, con el aspecto defensivo-ofensivo, no solo lo hablamos, sino lo trabajamos permanentemente. Este, y el tema de la expulsión, obviamente, que se habló con Hugo en aquel primer partido y, bueno, vuelvo a insistir, desde mi punto de vista no era para expulsión, había llovido muchísimo, él genera un cambio de ritmo hacia adelante y cuando se quiere frenar, obviamente el campo resbala y golpea sin ninguna intención al rival. El rival hizo un acting muy importante y, bueno, ya pasó. Pero es una cosa que, repito, que lo hemos hablado, lo hemos trabajado y el otro día tuvieron un funcionamiento bastante, digamos, muy bueno, por más que en alguna ecuación son delanteros muy poderosos y muy hábiles los de Monterrey y a veces son difíciles de contener. Pero lo hicieron muy bien el otro día, sobre todo en un sistema nuevo, complicado, con muchos riesgos. Le ponemos poca gente a veces para defender atrás y, bueno, se revolvieron muy bien. Pero se vuelve a insistir que, siendo específicamente la pregunta, son cosas que no solo hablamos, sino que trabajamos porque uno, en un pizarrón y hablando, es muy fácil de corregir cualquier detalle. Pero después hay que llevarlo a la cancha que ahí se hace más complicado y es donde intentamos corregirlo para que salga lo más parecido a la perfección, por más que en el fútbol no existen. Sí, buenas tardes, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, profesor. Preguntarte, yo siento que en el partido contra Rayados vimos ya una gran parte de lo que es el sello de Guillermo Almada en lo que tú quieres, creo, que muestre el equipo. ¿Qué diferencia va a...? Yo sé que todos los partidos y los rivales son diferentes, pero ¿podemos ver este sello para el próximo partido contra la América, tomando en cuenta que son otras circunstancias, la altura, otro rival? ¿Qué tan parecido vamos a ver al santo de partidos contra Rayados a lo que podremos ver contra América? Bueno, nuestra intención va a ser la misma, ¿no? De ir a buscar permanentemente, después hay un rival enfrente que nos puede limitar, o no le podemos encontrar la vuelta, que ojalá no suceda eso. No hemos podido todavía desde la primera fecha tener nuestro máximo potencial, digamos, por distintas circunstancias de todo esto que estamos viviendo y de lesiones. Pero bueno, la idea, repito, es tener, como les dije a los futbolistas, si seguramente tenemos una actuación parecida a la de Monterrey y lo superamos por grandes lapsos del partido, seguramente nos va a acercar mayormente al resultado positivo que vamos a ir a buscar. Esto no significa desconocer lo que tiene América ni nada por el estilo y sabiendo que es un rival de muchísimo cuidado, que cualquier descuido lo podemos pagar nunca. Así que nuestra idea y nuestro trabajo, tanto el día de hoy como el de mañana, va orientado hacia eso, de imponer nuestro manejo de balón, nuestra incesante búsqueda del arco rival, y bueno, tratar de defender bien en los momentos que tengamos que hacerlo. Y bueno, ojalá que en algún momento también merezcamos ganar algún partido que no hicimos los méritos, porque hasta el momento nos ha tocado, el otro día merecimos el triunfo y nos llevamos un empate ahí, con una situación media fortuita sobre el final y con una jugada muy dudosa. Así que esperemos, específicamente con la pregunta, imponer nuestro estilo y nuestro juego, que es de mucha intensidad y ir a buscar permanentemente el arco rival. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo te va? Todo bien, está bien. Un saludarte y preguntarte, profe, me parece que a partir de los últimos dos compromisos, lo que fue con Guadalajara, lo que fue con Monterrey, y obviamente con Brasil, era imposible por la expulsión temprana, pero ya vemos un funcionamiento muy claro, independientemente que no estés repitiendo jugadores, parece que el que pongas en la posición entiende a la perfección este tema, y hablo de los recorridos, ¿no? Uno juega muy puntual, que me llama mucho la atención, lo del partido con Monterrey, donde Ulises se bota poquito de su posición en la defensa, y Alan Cervantes se clava con Monterrey central, y jugó ahí dos minutos, tres minutos, entonces, a lo que voy es preguntarte esto, ya este es el planteamiento que vas a utilizar, estos tres entidades te están dando resultados importantes, ¿seguirás con esta misma, este mismo parado? Bueno, vuelvo a insistir que primero que nada tengo que ver los elementos que cuento para el partido, ¿no? Estamos en esa evaluación, este, y esperar contar con los mayores posibles, que no nos obliga a hacer alguna otra cosa distinta, y vuelvo, también lo he dicho en conferencias anteriores, por las bajas que tuvimos, y por las lesiones, y por una cantidad de circunstancias que nos está tocando vivir, este, bueno, el potencial de nuestro equipo pasa por otro lado, entonces tenemos que tratar de buscar otra fisonomía distinta, más allá de que seguimos intentando tener la misma identidad, ¿no? Entonces pasa nuestro equipo por tener otras fortalezas, y para hacer un poco más de daño al rival, buscamos otras variantes distintas, repito, desde el inicio. No me quiero adelantar, porque no quiero faltar a la verdad, y lo único que quiero saber es que estén la mayoría disponible para el partido de hoy, que hoy a última hora ya lo vamos a definir, cuando empecemos el entrenamiento ahora en la tarde. Y, bueno, analizando un poco eso, definiremos un poco la alineación, y obviamente el dibujo táctico, que siempre digo que es algo complementario, lo más importante es respetar nuestra identidad y nuestro sistema de ir a buscar permanentemente, de ser un equipo agresivo, utilizar todo el ancho, bueno, todas las cosas que nos respetimos mucho, pero que le damos mucha importancia, así que veremos a ver con qué cantidad de futbolistas y con qué capacidad podemos tener antes de empezar el entrenamiento de última hora. Buenas tardes, sí, te escucho, sí, te escucho perfecto. Preguntarle, Juan Carlos Monroy de Once, diario, con respecto, América se distingue por el ataque que tiene en hombres como Roger Martínez, por ahí Leo Suárez, Henry Martín, pero quiero preguntarle en específico sobre un jugador, qué ha visto usted sobre Federico Viñas, pareciera todo un veterano y es apenas un niño prácticamente, es compatriota, lo de suyo es uruguayo, y por eso quería aprovechar esta oportunidad, sobre qué ha visto sobre ese elemento, cuáles ve sus cualidades, y qué por ahí, qué considera que le falta como rival que se tiene que tener a consideración. Bueno, la verdad que es un gran futbolista, está pasando por un buen momento, tiene una generosidad muy grande con el equipo, utiliza muy bien su cuerpo, su perfil izquierdo, es un gran definidor, va a todas, tiene grandes condiciones, y un futbolista de muchísimo cuidado, que si nosotros vamos a tener que estar referenciándolo permanentemente, cuando estemos en defensa, tenemos un ataque, porque cualquier movimiento de él, ya lo hemos visto, es un goleador nato, y obviamente, quizás lo que le falte sea madurez, que lo va a ir adquiriendo con el transcurso de la liga y el campeonato, pero sin duda estamos ante un futbolista de grandísimas condiciones, que ya lo ha demostrado y que seguramente va a ir en ascenso, y va a ser una de las, indudablemente, de las figuras que va a tener la liga. ¿Aaron? ¿Aaron? ¿Me escuchas mucho? Está apagado el micrófono. ¿Está apagado el micrófono? Bueno, vamos a responder, Maribel, regresamos, y nos va a entrar. ¿Sí? Ok. Profe, buenas tardes, buenas tardes a todos. Quiero preguntarte, profe, ¿cómo le haces para lidiar con, bueno, con todo lo que está sucediendo en el fútbol? Obviamente, con las bajas que se te presentan, cómo le haces obviamente para estar al 100 de cara a cada partido y obviamente para que tus jugadores estén siempre motivados en ir a cada encuentro a sacar los tres puntos ¿Cómo andas Maribel? Buenas tardes Soy optimista por naturaleza trato de transmitirle optimismo a los futbolistas y confiar amor en ellos no es simplemente un dicho, simplemente los veo entrenar, los veo a su disposición sus ganas permanentemente y eso me transmite optimismo y lo trato de devolver obviamente siempre con un trabajo planificado y pronunciado que tenemos detrás y como siempre les digo, tenemos un grupo de 27, 28 jugadores que bueno deben estar esperando su oportunidad cuando los 11 no estén de los mejores y si alguno presta la camiseta deben quedársela con ellos así que considero que cualquier futbolista que tenemos en el paratel principal es un futbolista que está capacitado para poder ser titular tiene que esperar su momento y bueno, en esa tarea por suerte nos han respondido muy bien en su gran mayoría sobre todo los jóvenes que hemos confiado mucho en ellos y le vemos grandes condiciones y seguramente van a seguir haciendo su aporte y vuelvo a insistir en el trabajo una cosa que yo confío muchísimo y que me apoyo y nos basamos mucho en todo el grupo de trabajo en el trabajo diario permanente que hacemos y que obviamente vemos las respuestas de ellos que son excelentes así que ellos no transmiten ese optimismo ahora sí te escuchamos ¿qué tal profe? buenas tardes compañeros muchas veces Guillermo has hablado y hemos hablado de que te gusta que los rivales jueguen jueguen al fútbol que no se encierren o que no adopten una actitud defensiva tal parece ser el caso de la América que es un equipo que juega con un entrenador que también le gusta la tenencia de la pelota en ese sentido ¿qué esperas en el partido del próximo jueves? bueno sí eso que vos dijiste espero que América también va a salir a buscar está en su obligación lo marca su historia sus camisetas su integración sus jugadores y el estilo del entrenador a mí no me gusta mucho no lo critico pero no me gustan mucho los equipos que salen a defenderse y que bueno hacen poco por el espectáculo por más que valedero y tiene sus sus argumentos y los respetos pero me gustan más y me siento más identificado digamos con los equipos que salen a proponer salen a buscarse es un espectáculo mucho más más beneficioso para mucha gente que está mirando y está buscando un entretenimiento más allá de los que son hinchas de cada institución y bueno pienso que América también va a salir a buscar y bueno ojalá que nosotros también estemos en una noche iluminada podamos contener bien sus embates y obviamente generar este ataque y bueno tener un buen control de balón que es importante cuando vas a Ciudad de México tener una buena posesión y este defenderte más allá con los hombres con la pelota y bueno ser obviamente punzante en ataque en los momentos que debemos hacerlo un abrazo grande hasta luego abrazos